Que licor me va a matar Por ahí la gente comenta Pero eso yo no lo creo Al final que si me mata Que le cumpliré esa ingrata Toditico su deseo Entre canciones y copas Ayer completé ocho días Sin darme ningún recreo Es que un hombre enamorado Al sentirse traicionado El desespero es muy feo Por eso es que cada rato Me miran que me levanto De la silla y tambaleo Llamando a la cantinera Comienzo solo un gangueo Y al escuchar la mañosa Me zumba un palo y jipeo Es que con esa canción Siento que mi corazón Me grita que lo aporreo Al recordar esa ingrata Que le zampo un pisoteo Y en vez de cogerle rabia Me parece que la ve Música Música Y en vez de cogerle rabia Y en vez de cogerle rabia Música Lástima es de mi caballo Aquel cabo negro vallo Que yo llamo de cogerle rabia En el que yo la paseaba Después que hacía mis coleadas Buscando premio y trofeo O igualito a su dueño O igualito a su dueño Blaquito y harto de sueño Está pasando un estropeo Amarrao en las cantinas Yo lo miro y me lastima Y ahí es que más lagrimeo Yo soy llanero charrasco Y miro que en este frasco Quedan más de cuatro dedos Por el dolor y el olvido Brindo y me los garoseo Que si no me caigo al piso Vuelvo y me parapeteo Ay si le pongo la vista Donde tengo una casita Un atajo y un rodeo Y aunque yo la quiero tanto Ya ni a mirarla volteo Me resigno que consiga Otro que le haga el aseo